no no van a mandar a los peces van a mandar a los pájaros si el lo puede revivir de nuevo entonces si le tengan duro lo reviven ah claro los paladines son de contacto los paladines son a mezcla entre guerreros y burros pero no, si, solo de contacto y los cazadores disparan y los cazadores disparan pero usted quien es lo de la mejor ataca quien es lo de la mejor ataca si si espero yo primero la pelea lo cual me da un miedo terrible ya que estoy haciendo uuuu 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 si tengo una bonita chica de plata pero ayer ya tenemos para tener una de plata con 4 de cobre 7 de cobre y 7 de cobre y 7 de plata